Hola chiquillos, chiquillas, muy buenos días con este sol radiante en Viña del Mar. Cuidado con la piel, chiquillos. Hoy día vamos a hablar de un tema bien catete, sobre todo para las mujeres. Hay muchos hombres que también tienen el tema y les molesta la caída de pelo, pero básicamente hoy día nos vamos a enfocar a las mujeres. Y resulta que las mujeres después de cierta edad se nos puede caer el pelo, después de los 40 llamémosle, se puede caer el pelo. Ahora, el pelo también se puede caer por muchas razones, por dietas malas, malnutrición, por alguna razón, mucho deporte, sin alimentación buena, estrés y simplemente por tirárselo. Así de simple, se puede caer bastante. Ya tenemos en ese sentido las hormonas que nos ayudan a veces y otras veces no nos ayudan tanto. Hay un periodo bien especial después de los embarazos que se llama el puerperio, donde todos los folículos pilosos caen en lo que se llama efluyos telógenos. En el fondo se quedan dormidos estos tipos y las señoras, las mujeres que han sido mamás y que han dado pecho, que han dado leche materna, van a entenderme. Después del parto, cuando uno da pecho, se cae el pelo, pero a montones. Bueno, ahora la medicina ha logrado revertir un poquitito eso, mejorar el tema de la pérdida de pelo, de tal manera de estimular los folículos pilosos que no están trabajando bien, para que justamente trabajen y produzcan pelo y no se caigan. El cuero cabelludo, los pelos que están en la cabeza, funcionan un poquitito distinto a los pelos de otras partes del cuerpo. Sin embargo, se pueden estimular bastante con plasma rico en plaqueta, con intradermoterapia, que se colocan algunos medicamentos que estimulan los folículos pilosos. Obviamente con pinchazos o tratamientos médicos. En los varones que se cae el pelo, en general el pelo empieza a caerse después de la adolescencia, después de la pubertad, ya a eso de los 17, 18 años, los hombres que van a ser calvos, que tienen esta calvicie androgenética, ya empiezan a tener estas entradas en la frente, ya y la frente se empieza a ampliar un poquitito, ya se empiezan a parecer al papá o al abuelo. Por ejemplo, ellos tienen una fisiopatología distinta. En ellos pasa que los folículos pilosos no responden como deberían a las hormonas masculinas, la testosterona, ya. Entonces, en general, para ellos el tratamiento es bastante simple, sin embargo, es permanente porque el que va a ser pelado va a ser pelado y no hay nada que hacer al respecto. Sin embargo, para evitarlo hay que tomar algunos antiandrogénicos, ya que son específicos para la piel, pero que muchas veces causan efectos adversos en las otras cosas que funcionan con testosterona. Ya, entonces para ellos a veces el tratamiento es un poquitito complejo. Sin embargo, para las mujeres, no. Las mujeres después de la menopausia, ya, igual tenemos alopecia androgenética, en el fondo alopecia causada por hormonas masculinas, al igual que los varones, ya, pero es porque ya dejamos de producir estrógenos y dejamos de tener todo nuestro ciclo, ya, entonces empiezan a primar las hormonas masculinas. Ya, ya de repente las mujeres que tienen más de 50 que me están escuchando, ya, o que tiene una mamá que tiene más de 50, van a quedar claras cuando de repente le empiezan a aparecer como pelos en la cara que no estaban antes, ya, y eso es por el tenor de la testosterona, ya, y es así que también se cae el cuero cabelludo después de la menopausia. Pero antes también puede causar, otras patologías pueden causar la caída de pelo que es alopecia, ya, como por ejemplo dermatitis seborreica, la misma rosácea, la rosácea que es tan frecuente en nuestra población porque tenemos una población que tiene una etnia bastante importante del norte de Europa, en el fondo celta. Nosotros tenemos entre un 50 y un 60% de genes europeos en nuestra población en Chile, ya, entonces mucha gente tenemos rosácea y la rosácea también puede afectar la cabeza, el cuero cabelludo. Ya, entonces, ¿qué hacer en estos casos? Ya, ya hemos hablado en sesiones anteriores de que las plaquetas reestructuran la piel y se pueden utilizar en muchas partes del cuerpo, incluida la cabeza, en el cuero cabelludo, ¿ya? Se pueden colocar plaquetas, que las plaquetas se obtienen de sangre, se colocan en estos tubitos, se centrifugan con una máquina como esta, ¿ya? Y se obtiene la fracción de plasma rico en plaquetas que se inyecta, como tenemos acá en la foto que recién pasó, ya, se inyecta en la piel del cuero cabelludo, ¿ya? Aquí yo les voy a mostrar una jeringuita, ya, se las voy a mostrar un poquitito más cerca, ya, es una jeringuita, no es muy grande, ya, con una aguja que es minúscula, no sé si alcanzan a verla porque realmente es minúscula, ¿ya? Y en algunas oportunidades incluso utilizo agujas que son todavía más delgadas que esta, ya, que virtualmente no duelen. Igual el procedimiento se hace con anestesia tópica, una crema anestésica, ¿ya? Y se utiliza algún amilículo como para disminuir la sensación del pinchazo, ¿ya? Es un procedimiento muy bien tolerado, ¿ya? Entonces, la intradermoterapia se puede hacer con plaquetas que van a estimular toda la piel y además los folículos pilosos en el lugar donde se colocan y el tratamiento es loco regional, en el fondo se coloca en esta zona de acá porque más abajo hay arterias y cosas que de repente pueden causarnos problemas si se inyectan muy cerquita de ellas, como hematomas, cosas así grandes, ¿ya? Entonces van a tener un efecto en esta zona de acá que es donde más se cae el pelo y hacia abajo también, ¿ya? Y la intradermoterapia química, donde se utilizan algunas vitaminas, algunos estimulantes del folículo piloso como para mantener los folículos pilosos en fase anágena, ¿ya? Para evitar que se caiga el pelo. El pelo se cae cuando el folículo piloso entra en fase telógena. Ya les hablé de los efluidos telógenos, ¿ya? Que son en un momento dado después del parto, en el puerperio, donde la mujer en forma masiva, los folículos pilosos entran en fase de reposo y se cae el pelo. Entonces, como para evitar eso, se utiliza este tipo de tratamiento que es intradermoterapia. También se puede ayudar, igual que en el varón, a la mujer vía sistémica utilizando medicamentos antiandrógenos, algunas vitaminas y sustancias que necesita el folículo piloso para producir pelo, ¿ya? Y es así como vamos a empezar ahora nuestro episodio, digamos, nuestra serie de programas relativos a la alopecia, tanto femenina como masculina, que son cosas distintas, pero a veces se entrecruzan, sobre todo en la mujer que tiene más de 50 y en el hombre que va a ser calvo desde los 16, 17 años en adelante, de pronto hay que tener cuidado con los chicos post-puberes, digamos, como para evitar esta caída de pelo y que lleguen a los 30 años completamente peladitos, ¿ya? Otras cosas que tiene la medicina moderna son implantes de pelo, normalmente se sacan desde la zona de acá, que esta zona del cuero cabelludo no responde en forma igual a las hormonas masculinas que esta zona de acá, entonces se sacan los pelos de aquí y se implanta pelo a pelo en esta zona de acá, que en la actualidad hay tratamientos quirúrgicos con robots, ya robótica, ya que lo hacen bastante rápido y pueden implantar mucho, mucho pelo, pero eso ya es cuando la persona está completamente calva, en el fondo si la persona no tiene pelos en toda esta zona de acá, no hay nada que hacer con intrademoterapia, la medicina mínimamente invasiva, ya no tiene nada que hacer, lo único que hay que hacer porque esos folículos ya están muertos es ponerles pelo de otra parte y normalmente se utiliza esta zona de la nuca, que todavía tiene harto pelo, ¿cuándo lo tiene? porque hay algunas personas que ya son tan calvas que ya perdieron toda esta zona de acá y lo único que les puede favorecer es un peluquín, o lisa y llanamente afeitarse toda la cabeza como algunos actores famosos de cine, que también es una forma de llevar la cabeza y el cuero cabelludo. Entonces yo los voy a dejar ahora con un video de una paciente mía que se hizo este tratamiento y sigue en tratamiento porque este es un problema crónico, en el fondo una vez que parte hay que hacer un tratamiento y después mantenerlo, pero la mantención, les voy a decir chiquillos, es mucho más económica que comprarse todas las lociones anticaídas de pelo que son carísimas y en realidad no hacen lo que deberían hacer que es favorecer la fase anágena de los folículos pilosos en el cuero cabelludo. Así que los voy a dejar con mi paciente Margot que es un claro ejemplo de lo contenta que está ella cuando disminuyó su caída de pelo y empezó a brotar pelo nuevo. Ya, nos vemos el próximo martes chiquillos, les dejo con Margot. Hola, soy Margot Maldonado y soy paciente de la doctora Karina Stav. Bueno, súper bien porque tenía, bueno, estoy con una calvicie ya dos años he ido a dermatólogos y con la doctora tomé esto de mesoterapia, inyección directamente a la cabecita y he notado que se me ha frenado la caída del pelo. Quizás por el poco tiempo que llevo no he notado, digamos, que me salga pelo, pero esto, como hay a largo plazo, estoy en eso, pero para mí que se detenga la caída del pelo ya es harto. Estoy contenta, de verdad, y eso que llevo cinco sesiones y ya noto que sí, se ve más volumen, lo tengo como más vivo en mi pelo porque estaba súper como apestado, como poca vida. Así que ahora ni siquiera me he teñido para ver la efectividad de la terapia. Se atrevan, porque yo tengo amigas que están con problemas de rosácea, qué sé yo, y yo les digo que vengan porque es una oportunidad para mejorar su calidad de vida, el autoestima y sí, yo se las recomiendo a todas, a mujeres, a hombres, a todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!